Bueno, ahora estoy con las fotos de Pablo de Luz Natural de la sesión 1 de Luba Muy bueno Pablo, excelente vos fuiste el que propuso los yankees, los americanos le dicen prop cuando uno trae elementos los props son en este caso en tu caso los anteojos y el que propone siempre saca la mejor foto porque es el que ya tiene en cierta forma una previsualización, aunque no sea muy definida, pero una previsualización de la foto en su cabeza y funcionó perfecto o sea, de las que vi con anteojos no son muchas esta es la mejor, sin duda muy buena definición y te quedó muy bien que enganchaste este mechón de pelo con color que queda queda muy complementario con los colores que hay acá y nada que no sé por qué digo esto pero bueno queda bien con los anteojos no sé por qué le da un toque que queda bien con los lentes ok, muy linda muy bien muy prolija buen retoque muy linda foto excelente también la única única en su tipo nadie usó los anteojos muy bueno le cambia mucho el look esto te cortó un dedo acá pero bueno tenés un poquito de espacio ahí arriba y lo podés usar para acá abajo si bien el lugar era bastante apretado para robarse bien están a ver te hago un comentario para que vos lo verifiques no sé con qué enfocaste a ver si me lo trabajaste con Lightroom 5 ok la veo un poco texturada no esta foto en general como si estuviera espera a ver si como queda ahí ahí la estoy ampliando ¿ves la piel como quedó? está un poco granulada está como pasada de enfoque de sharpness no sé si lo hiciste sobre la imagen final o si lo hiciste sobre la imagen grande y después la achicaste pero fijate cómo se ve granulada la textura de la piel eso funciona bien para las columnas pero para las cosas suaves no o sea hay que hacerlo no hay que no hay que enfocar todas las fotos sino hacerlo selectivamente no pasa nada porque como la foto la tenés la podés lo importante es que la foto sea buena la podés reprocesar pero se ven un poquito un poquito áspera la foto me encanta juego con la hoja la posición está muy buena también muy linda el horizonte endereza el horizonte pero pero la foto está muy buena todas las que hicieron con cuadro abierto fijate los videos de los demás quedaron muy bien esas piedras la verdad que están fantásticas la otra bueno esto lo habrás hecho a propósito con flash sin flash con flash recuperamos al sujeto sin flash queda sombrío sin flash expongo para la cara vuela al fondo ni lo pienso porque si no me queda el sujeto oscuro vamos esa me la pusiste escondida no era lo que lo que que hice esto no quiero vamos acá flash voy a ampliarla de nuevo si revisada en post el enfoque digital está áspera muy áspera la piel como que está muy pasada el enfoque lo tenés que hacer con un pincel o sea es un retoque selectivo sobre la imagen final tenés que agarrar un pincel en el line como estoy hablando y le subís el enfoque el sharpness pero lo aplicás no a toda la foto sino selectivamente a las partes que crees por lo general podés enfocar un poco el pelo la ropa si querés si es que tienes foco con la cámara y los ojos y la boca pero no la frente y las mejillas y la nariz igual la foto me encanta la viñeta parece una foto nocturna ¿no? como engaña la fotografía ¿no? poder hacer este tipo de fotos al mediodía no, acá no sé qué pasó me imagino que lo hiciste totalmente a propósito dejarla ella en un segundo plano cromático y que se destaque se destaque en los anteojos capaz de vender por el mercado libre me parece este pero quedó como muy borrada ella no sé y nuevamente fíjate en la frente se nota muy bien la granularidad que tomó la piel ¿no? que tendría que estar mucho más suave bueno comentario más de y tiene mucha textura en la nariz también esto si vos querés dejar borroso atrás no borronearlo dejarlo como salió de la cámara y enfocar solamente el armazón de los anteojos lo tenés que hacer con un pincel pintando con mucho cuidado con enfoque digital sobre el armazón pero no sobre toda la foto porque si te enfocó la nariz también mirá la nariz y acordate que como fotógrafos tenemos solo tres elementos la luz la textura o el enfoque y el contraste perdón contraste cromático para direccionar el ojo de quien mira nuestra foto entonces en este caso la luz la tenés sobre los anteojos porque obviamente al ser metálico refleja la textura está repartida entre la nariz y la cara y los anteojos y el contraste cromático está porque obviamente hay mucho contraste entre el armazón y el tono de piel que cosa estaría mal entonces que el enfoque habría que hacerlo un poquito más selectivo lo mismo esta todavía tiene más rugosidad y acá también pasó lo mismo la foto está buena pero está muy pasada muy pasada de enfoque se contrastó demasiado este queda como muy muy marcado todo cuando la agranda se nota que quedó muy áspera y se rompió y está buenísimo porque quedó muy bien el sol acá menos enfoque lo mismo la foto está muy linda pero requiere menos enfoque ahorita me encanta la foto está muy buena técnicamente incorrecta porque no se puede cortar la base del cuello pero es muy linda y saca el enfoque no parece un loro repitiéndolo pero ves que está áspera pero la foto está muy buena bien muy linda los anteojos es la que más me gusta esta es la primera que tenés con luz natural bien bien también la otra también la que tenías en otra carpeta está muy buena muy linda foto en todas tenés que sacar enfoque están pasadas de enfoque queda de verse con muy parece desmarcada la cara menos menos las piedras se súper granularizaron pensá que el enfoque no es más que contraste eso es lo que hace es una ilusión óptica lo que hace el sharpness es un micro contraste que nos da la sensación de nitidez pero si se pasa queda demasiado texturada la composición impecable de esta foto me encanta esta foto bueno Pablo bien nada tema de postproducción y está bueno que suceda primero que la hayas hecho postproducción y segundo que suceda porque lo puedo ver y que lo puedo incluir digamos en los comentarios del video las tomas están muy buenas pero a veces bueno a veces pasa con terceros también que mandas a hacer la postproducción y la ruina la foto pero bueno como están los archivos originales puedes volver por atrás gracias 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 Gracias.